Bueno, para mí la experiencia de poder trabajar en Millional 2024 fue una experiencia que puedo decir que me ayudó a crecer bastante, porque al principio lo sentí como un reto, porque realmente las transmisiones en vivo creo que es lo más difícil de hacer televisión, porque no te da la oportunidad de repetir, no te da la oportunidad de que si algo salió mal que tú lo puedas volver a hacer conforme a lo que quieres, entonces eso es lo primero, ese reto y de poder quedar bien con la audiencia y que el canal tenga algo que mostrar, que se sienta orgulloso el equipo de haber logrado, que la satisfacción de los televidentes y que todo se haya visto bien y conforme, entonces para empezar la experiencia digamos con el equipo, puedo hablar del equipo que pues ya habíamos hecho trabajo juntos con el canal, pero como conocernos más, poder aportar cada uno, que realmente esto es un trabajo en equipo. Entonces, en este caso el equipo fue muy importante, porque cada integrante del equipo estuvo haciendo lo mejor, estuvo haciendo su parte, estuvo aportando y cuando fuimos a Providencia, por ejemplo, tuvimos muchos inconvenientes de Providencia. A veces la gente ve la transmisión y lo ve todo bonito, fluido, pero no saben todo lo que uno tiene que hacer detrás de cámaras para poder llevar ese evento, entonces digamos, hubo lluvia, que esto pasó, que lo otro, pero gracias a Dios, a la unidad del equipo pudimos soltear todas esas cosas. Este año lo que quisimos hacer con Regional era como hacer algo diferente, como mostrar ciertos elementos que tienen esas transmisiones como el componente humano. Digamos con Providencia quisimos saber un poquito las reinas, que siempre la gente las ve concursar, quiénes son, qué sueños tienen, qué dificultades tuvieron para prepararse, poder conocerlas un poquito más a fondo, entonces creo que eso nos ayudó un poquito para llegar más al televidente y que se sintiera como más conectado con la transmisión, porque a veces cuando se está grabando, como son tantas cámaras, a veces las cámaras ven así como las personas de forma distinta, entonces hay que comunicarles a ellas como tú quieres que ellas muestren la imagen. Entonces eso fue lo que hicimos, acomodamos todas las cámaras, buscamos los mejores ángulos en cuanto a la escenografía, tratamos de que fuera muy colorido, de que todo se viera vistoso y que realmente tuvieran como ese estándar, como casi internacional, que realmente se merecen estos eventos, entonces Regional Celebration quiso mostrar eso a través de lo que es el diseño de producción, el arte, o sea queríamos que todo se viera como que Uy Teriz la subió un poquito de nivel en las transmisiones y creo que los comentarios de la gente en las redes sociales y de los televidentes que estuvieron desde su casa, siguiéndonos, lo logramos. Y eso la verdad me hace sentir muy orgulloso de mí y pues del equipo y de Tele Islas, el cual nos da esta oportunidad de poder hacer estos proyectos.